Muy buenas, buenas mi gente, Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja mi gente hermosa Estamos aquí en la canchita de la liga de Félix Calle De la cual otro partidito más para el equipo de Deporvalle del San Vicente Vemos ahí que está calentando mi gente, está calentando el equipo de Deporvalle del San Vicente Le vemos al técnico también, que conforma el técnico Javier Méndez Segundo Pacaya y el asistente Cristian Mora A la espera del encuentro de la cual se va a enfrentar con el equipo de Guerreros de Cristo Están calentando los chicos, están calentando los jugadores de Deporvalle del San Vicente Y allá está el equipo de Guerreros de Cristo, equipo amarillo A la espera de este gran encuentro A la espera de este gran encuentro En las canchitas de Félix Calle Nuestra linda ciudad de Guayaquil, nuestro amado país Ecuador amarillo, azul y rojo Está ubicada esta canchita en la avenida 25 de Julio Cerca del complejo 4 Mosqueteros del Guayas Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja, están calentando los chicos Vemos al técnico también del equipo de Guerreros de Cristo También dando instrucción, el que tiene gorra, dando instrucción a sus jugadores Tienen buena talla los chicos Buena altura de la cual se va a enfrentar con el equipo de Deporvalle del San Vicente De la categoría 2008-2009 De la sub-16 Siguen calentando los chicos Vemos al arquerito Va a jugar el arquerito Burray Va a jugar también Cristian Morán Jordán Plata Va a jugar también Roberto Aarón Jordán Va a jugar Isaías Va a jugar Juan Yela Vamos a ver si está Juan Yela Juan Yela no está El loco Juan, no está Va a jugar Alexander del Colorado, si está Va a jugar Carlos Va a jugar Pai El jugador número 27, Maicon Cambiaron de camisa con jugador número 9 Va a jugar Sosa Va a jugar Jeremy Escobar La Pantera Negra Lo vemos aquí El jugador número 7, Jeremy Lo vemos a Jordán Plata Lo vemos al jugar número Número 30 César Briones Siempre dando una oración Vemos ahí una oración antes de iniciar el partido Agradeciendo a Dios el equipo de Deporvalle De San Vicente Una oración a nuestro Padre Celestial Para que todo salga bien en el partido Aunque el equipo gane, pierda o empate Siempre dando la gloria a Dios Así es mi gente Mi gente hermosa Dios me lo bendiga, me lo guarde Y me lo proteja mi gente hermosa Tenemos al árbitro central 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11, 11 en la cancha Tenemos al árbitro central Sergio Polaco Al árbitro del lado derecho Tenemos a Manuel Andaciri También tenemos al árbitro del lado izquierdo Cortés Castillo mi gente Así es Vamos a dar inicio Vamos a dar inicio a este gran partido Vamos a dar inicio Tenemos al jugador número 9 Maiko Tenemos a Isaías Aarón Jordán En medio Tenemos a La Pantera Negra Jeremy Escobar Tenemos a A Carlos Jugador número 10 A Roberto Tenemos a Cristian Morán Tenemos a Jordán Plata Esperemos que ganen los chicos Esperemos que ganen los chicos Vamos al jugador número 3 también A David Vega Dios me lo bendiga Me lo guarde Y me lo proteja Dando inicio a este gran partido Que comenzó La tiene el jugador Del equipo de Guerreros de Cristo Nuevamente para Carlos Va para el jugador Número 9 Va la Pantera Va la Pantera Tiene que presionar Presiona Nuevamente con el jugador Número 3 Rechaza ese balón Para Jordán Plata Va para Jordán Plata Le abre pase Buen pase Para el jugador Número 3 David Vega Para el número 9 Perdón Maiko Nuevamente Quería rechazar Pero a Aarón Jordán Paisaías Tiene que presionar El equipo Desde por Valle San Vicente Nuevamente Jordán Plata Se apega A la ida Está Maiko Nuevamente La tiene la Pantera Negra La tiene la Pantera Le pasa a Maiko Va Maiko Está cubriendo Lo está empujando Lo está empujando Tocándole El espalda Jeremy Escobar Tiro libre Tiro libre A favor del equipo Del Guerrero de Cristo 0 a 0 El marcador Saca rápidamente Lo está cubriendo Aarón Jordán Tiene el equipo Presiona Saque de banda A favor del equipo Del Guerrero de Cristo Nuevamente Jeremy Escobar Le da pase Para el jugador Número 30 César Briones Pierde el balón Está corriendo Está cubriendo Roberto Nuevamente Tiene que presionar Va Isaías Buena corrida Que tiene este chico Nuevamente Lo estaban empujando Lo estaban empujando Al jugador Cristian Morán Y es Tiro libre Tiro libre A favor Del equipo De Por Valle De San Vicente Mi gente Nuevamente Rechaza al jugador Número 3 La tiene La tiene La Pantera La abre pase Nuevamente Va para Jordán Plata Buena llevada De Taquito De Taquito Le comete falta Le cometía falta Al jugador Le cometía falta Al jugador La parte de atrás Al jugador Jordán Plata Eso es amarilla Mi gente Le cometió falta Va el asistente Cristian Morán Va el asistente Cristian Morán Había cometido falta Falta al jugador Jordán Plata Tiro libre Tiro libre A favor Del equipo De Por Valle Tiro libre A favor Del equipo De Por Valle Va a rematar El jugador César Briones Nuevamente La tenía Barón Nuevamente Para el jugador La perdió La perdió Pero la gana La gana La pantera Negra Escobar La tenía Jeremy Escobar Rechaza la defensa Rechaza la defensa Del equipo De De Por Valle De De Por Valle Le cometen falta Le cometía falta La pantera Jeremy Escobar Le cometía falta Y es tiro libre Tiro libre Peligroso Aproximadamente 13 metros 13 metros 13 metros De distancia Para el equipo Este gran tiro Libre El equipo De Guerreros De Cristo Tienen que armar La barrera Los chicos Se aproxima Roberto Está Maicon Está Carlos Se arma En la barrera Jeremy Escobar Para rematar Va a rematar Y está salvando Está salvando La defensa Nuevamente Está adelantado 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 Dice El árbitro El árbitro De línea Levantaba La banderola El árbitro De línea Levantaba La banderola Dice Que no es gol Dice Que no es gol Se salva El equipo De De Por Valle Se salva El equipo De De Por Valle Dice Que no es gol Dice Que no es gol Decía Que no era gol Que estaba Adelantado Adelantado El de línea Pero lamentablemente Lo toman Como gol Y el equipo De Guerrero de Cristo Va ganando 1 a 0 Entonces El equipo De Guerrero de Cristo Va ganando 1 a 0 La tiene Carlos Está corriendo Carlos Está buscando Al jugador Número 9 Van a Juan Y el de la Nuevamente De Jordán Plata Va perdiendo El equipo De De Por Valle Mi gente Va perdiendo El equipo De De Por Valle 1 a 0 Equipo De San Vicente Va perdiendo Ante el equipo De Guerrero de Cristo Nuevamente La tiene La tiene Carlos Rechaza el jugador Está abriendo mal pase Va cubriendo Jordán Plata Pero la Pantera La Pantera Lo está Está cubriendo Nuevamente Gana rápidamente La Pantera Le abre pase A Maiko Va el jugador Número 30 César Briones Perdón Está buscando Nuevamente La Pantera Para César Briones Rechaza la defensa Del equipo De Guerrero de Cristo Nuevamente El jugador Número 3 David Vega Para Jordán Plata Le está cometiendo Falta Le está cometiendo Falta A David Vega La Araña Le está cometiendo Falta Va a rematar David Vega Jugador Número 3 Del equipo De Por Valle El San Vicente Un mal remate Mal remate Pero la gana La gana César Briones Lo busca A Jordán A Arón Jordán Nuevamente Para Isaías Puso A correr A Isaías Mi gente Pero Espero Mi gente Que El video Este Claro Espero Que el video Este Claro Mi gente Ya que De este lado Lo veo Demasiado Oscuro Le cometen Falta Le cometían Falta A Isaías Le cometían Falta A Isaías Se prepara A Arón Jordán Otra vez Se prepara Se prepara A Arón Jordán Para dar Ese gran remate Esperemos Esperemos Que sea El empate El empate Casi Nuevamente Salva 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 La defensa Del equipo De Guerreros De Cristo Se salva Se salva La defensa Se salva El equipo De Guerreros De Cristo Por la defensa Que acaba de salvar La tiene A Arón Jordán Nuevamente Para Jordán Plata Jordán Plata La tiene Remata Jordán Plata Casi 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 Pone El empate Jordán Plata Buena decisión Por parte De este jugador Número 16 Que estaba rematando De zurda Mi gente Directamente Para el palo derecho En toda la punta Le estaba dando A un metro De distancia Mi gente Estuvo cerca De anotar Jordán Plata Jugador Número 16 El empate Mi gente Saque de banda Rápidamente Para el equipo De Fort Valle Sacaron Jordán Para el jugador Número 30 César Briones El abre pase Para Isaías Cometen falta Le cometen falta A Isaías Los chicos Tienen chance Los chicos Tienen chance De ganar Aproximadamente 13 minutos 13 minutos Perdón 12 10 minutos 10 minutos De primer tiempo Ya que estaba grabando En En la primera parte Estaba grabando Y se fueron 2 minutos Mientras que los chicos Mientras que los chicos Otra vez Otra vez La tenía La tenía La Pantera Negra Jeremy Escobar La tenía Pero La defensa No se lo permitía Otra vez Saca rápidamente La pase A Isaías Isaías La tiene La tiene Isaías Nuevamente Para el jugador Número 9 Y la perdió La perdió Michael Mi gente Perdió ese balón Jordán Plata Lo persigue Corre 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 La Pantera Negra Le quita el balón Nuevamente rechaza Nuevamente rechaza Otra vez La Pantera Negra Buen despeje Buen despeje Buena corrida Por parte de este jugador La Pantera Negra Jugar número 7 Buenas cubridas Está Jordán Plata A perseguirlo Nuevamente Buena engancha Buena ganada Del jugador Número 3 La Araña La Araña David Vega Nuevamente Para Carlos Está Isaías Le ganan el balón Le ganan el balón La tiene el equipo De Guerreros de Cristo Nuevamente Jordán Plata Rechazando ese balón Va para el jugador Número 9 Michael La tiene Michael Le abre espacio Para Jordan La puso La puso A correr Nuevamente Se la quería Se la quería Devolver a A Michael Corre 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 Jordán Corre Le quita el balón Jordán Plata Le quitaba El balón Jordán Plata El saque de banda A favor del equipo El Guerreros de Cristo Cubre Pues cubre Presiona La tiene el jugador Número 4 Le está cubriendo La Pantera Negra Nuevamente Jordán Plata Rechazando ese balón Está cubriendo Michael Jugador número 9 Saque de banda A favor Del equipo De Por Valle De San Vicente Va a realizar El jugador César Briones Nuevamente Para Carlos Gana el balón El equipo De Guerreros de Cristo Nuevamente Isaías Agarrando ese balón Mi gente Espero que el video Salga bien Mi gente hermosa Ya que de aquí Lo veo oscuro Espero que salga Claro y preciso Se apegan 4 A la barrera Cubre Cubre tu área Remataba el jugador De lado de acá No hay nadie Remataba el jugador Mi gente Saque de arco A favor Del equipo De Por Valle De San Vicente Saca rápidamente La araña David Vega Nuevamente La tiene La tiene Carlos La tiene Carlos Lo puso a correr Ponía a correr La tiene Aaron Jordan Está adelantado Estaba adelantado Michael Jugador Número 9 Tenía que salir Del Oxide Tenía que salir Del Oxide Mi gente Anda Dile que Mi moto Es mi moto Anda Allá El policía Pero por afuera Están revisando Mi moto Están revisando Mi moto Están revisando Mi moto La dejé allá Parece que Mal parqueada Parece que Están revisando Mi moto El policía Está llamando Por teléfono La dejé mal ubicada Allá Ya que Hoy en día Se ha Alterado La delincuencia Mi gente Quizás Por la necesidad De trabajo En este país Pero le doy Gracias a Dios Que solamente Tengo la confianza En Cristo Jesús Que Él Es proveedor De todos los días Y que nunca Nunca Nos hace falta El pan de cada día Así sea Una sopita De queso Así sea Un arrocito Con huevo Pero Dios Provee Día a día No hay que acudir A otras cosas Aunque no haya Trabajo Pero siempre Confiando plenamente En Dios Mi gente Así es Se ha alterado La delincuencia En nuestra ciudad De Guayaquil Nuestro país Ecuador Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente hermosa Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente hermosa Recuerden Que mientras hay vida Hay esperanza Para un camino correcto Un camino lleno de vida De salvación De la cual Cristo Jesús Quiere que sigamos Así comenzamos El partido Comenzamos En este partido Saca rápidamente Jordán Plata Para Isaías Le comete falta Le comete falta Al jugador Isaías Le comete falta Y es tiro libre Peligroso El equipo De Guerreros de Cristo Va ganando 1 a 0 Al equipo De Prova y El San Vicente Unión Hace la fuerza Mi gente La unión Hace la fuerza Tiro libre Peligroso Quiere rematar Jordán Plata Quiere rematar Jordán Plata Se apega también También se apega El jugador Jugador número 9 Maicon Quiere rematar Maicon Quiere su gol Ambos son zurdos Va a rematar Va a rematar Va a rematar Maicon Va a rematar Maicon La salva La defensa Nuevamente Está Jordán Plata Está Jordán Plata Rápido Buena llevada Buena sacadita Pero la defensa Dice que no Puedes hacer esto Aquí Y está cubriendo Está rechazando Nuevamente Jordán Plata Va El jugador Una chetita Le salió Nuevamente Para Jordán Plata Va corriendo Para el jugador Maicon Nuevamente Se la regresó Maicon Va para La Pantera Negra Escobar Va a Escobar Va a Escobar Remata Remata Escobar Remata Escobar Remataba Y el arquerito El arquerito Del equipo Guerreros de Cristo No se lo permite Mi gente No se lo permite Bajó el solcito Bajó el solcito Al 28 grados De temperatura Mi gente Bajó el solcito Lo estaba agarrando Lo estaba agarrando La Pantera Lo estaba agarrando La Pantera Mi gente El jugador Jeremy Escobar Va a realizar cambio Va a realizar cambio El equipo Guerreros de Cristo Va a realizar cambio El equipo Guerreros de Cristo Mi gente Ya va a terminar El primer tiempo Presiona Presiona Buena sacada De balón Buena sacada De balón Y es primer tiro De esquina Presiona 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 Parado Parado Tapa Tapa Rápidamente Jordán Plata Casi lo empuja Casi lo empuja Jordán Plata Casi Casi realizaba Casi se daba El penalti Para el equipo Guerrero de Cristo Casi podía realizar El penalti A favor del equipo Guerrero de Cristo El árbitro El árbitro Manuel Sergio Polaco Perdón Antes no pitó Esta jugada Saca la pantera Presiona Saca rápidamente Sacaba rápidamente Ese balón Cristian Morán Otra vez Cuarto tiro de esquina Cuarto tiro de esquina En menos de dos minutos Cuarto tiro de esquina A favor del equipo El guerrero de Cristo Que va ganando 1-0 Al equipo Es por Valle Rechaza Gol Del equipo Del equipo Guerrero de Cristo Mi gente Autogol De Jordán Plata Tenía que salir El arquerito Borray Borray Le queda Le queda Corto Ese apellido Le queda Corto Ese apellido Al arquerito Borray Y va perdiendo El equipo Guerrero De equipo De por Valle 2-0 Y termina El primer tiempo Termina El primer tiempo Lo vemos Lo vemos A Jordán Plata Que acaba de realizar Un autogol Acaba de realizar Un autogol Queríanos ahorita Que jueguen rápido Que ya termine El último partido Parece Es el último partido Están desanimados Los chicos Que van perdiendo 2-0 Nuevamente El equipo De por Valle De San Vicente Unido La unión Hacia la fuerza Va perdiendo 2-0 Ante el equipo De Guerrero de Cristo Mi gente Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Mi gente hermosa El equipo De Guerrero de Cristo Se está hidratando De la Sub-16 Se está hidratando También el equipo De por Valle De San Vicente Se está hidratando Vemos al técnico Javier Méndez Al técnico Segundo Pacaya Tenemos al asistente Cristian Mora Vamos a ver Vamos a ver Si hacen milagro Los chicos Vamos a ver Si hacen milagro Los jugadores Los futuros Futuros futbolistas Vamos a ver Si hacen milagro Los futuros futbolistas Mi gente Están realizando Operativo Los policías Dios me los bendiga Me los guarde Me los proteja Están realizando Un operativo Aquí A la entradita De la 25 de julio Vamos Espero que los jugadores De los futuros futbolistas Puedan realizar Puedan Remontar Y quizás Ganar Este encuentro Mi gente Se lo hagan google Se cubran Que quiere Que quiere Entrevista Ya para ellos Hacemos una entrevista Ya 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 Ahí lo sube Si Pero no diga mi categoría No me cuesta la categoría Ya Mi categoría Si 2009 Ya Bien Bien Muchachos Suerte Suerte Fuerza Fuerza Vamos Ustedes pueden Ustedes pueden Vamos Vemos ahí A la pantera También ha corrido Bastante Este chico Del lado derecho De Este lado De la cancha Ha corrido Esta vez Le toca Por el lado Derecho Pero retrocediendo Al lado contrario De la cancha Mi gente Del otro lado De la cancha Lo vemos ahí A la pantera negra Jugador Jeremy Escobar También lo tenemos Al jugador Número 3 A la defensa David Vega Y al jugador Michael También el jugador Michael Número 9 Y al jugador Sosa Número 20 Acaba de realizar Cambio El técnico Ingresó Ingresó Ángel Vera Ingresó Ángel Vera Y salió Jordán Plata Por autogol También salió El jugador Número 9 Michael Ingresó El jugador Sosa Número 20 Y Ángel Vera Tenemos dos cambios Tenemos dos cambios Mi gente En este partido No me puedo ir mucho Al No me puedo ir mucho Al resplandor Porque la verdad No sé si Si este partido Esta grabación Se verá negro Porque aquí veo Oscuro la pantalla Mi gente Por más claridad Que le pongo Por más claridad Que le pongo Pero bueno Vamos a darle Vamos a llevarle Vamos a seguir dando Estos lindos videos Directamente Para sus ojitos Azules Verdecito Cafecito claro Cafecito oscuro Y negrito Mi gente Hermosa Dios me lo bendiga Me lo guarde Y me lo proteja Le vemos al Arquerito Burray Aunque te queda corto Ese apellido Ya tenemos que llamarte Como te llamas Porque No has podido Realizar Buenas tapadas Seguimos Seguimos Claro que no es tarde Pero un buen Entrenamiento Te va A firmar En esa cubierta De Los tres Poster Los tres palos Del Del arco Mi gente Así es Dios me los bendiga Me los guarde Y me los proteja Mi gente hermosa Vamos a dar inicio A este segundo tiempo 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 están demorando mucho los técnicos los árbitros la directiva aquí en la liga feliz calle están demorando mucho los chicos dios me los bendiga me los guarde me lo preteja mi gente hermosa si les gusta mi vídeo denle like compartan y comenten mi gente cuento con su apoyo si les sale si les salen anuncios no ponga omitir miren todos los anuncios que salgan regalen regalen en 23 minutos regalen mentos o tres minutos de su tiempo mi gente y deje que se reproduzca los anuncios mi gente estaré eternamente agradecido recuerden que la humanidad interés tengo la acción y que dios ponga su mano poderosa sobre la tierra que no permita que nada más lo ingrese a través de la atmósfera causar cualquier caos o destrucción mi gente así es bueno parece que va a entrar la pepe troya va a entrar la pepe troya mi gente entró la pepe troya si es comenzó este gran partido la tiene jugador cristian mora nuevamente para ángel vera ángel vera ángel vera le abre pase al jugador jugador y el arquerito el arquerito burray estaba rematando el jugador del equipo de guerrero de cristo que va ganando 2 a 0 al equipo de después vaya el san vicente nuevamente está cubriendo y saía cubre y saía gana y saía le está dando parte de abajo del talón nuevamente lo vemos lo vemos a la pantera negra va corriendo la tiene la tenía otra vez está arón jordán tenía que rematar tenía que rematar le abrió pase a la pantera negra nuevamente tiene para rematar los chicos tiene para rematar los jugadores del equipo de despor valle san vicente nuevamente está cubriendo jugador número 30 sacar despeja el jugador 6 abriones nuevamente gana balón carlos va por el jugador número 10 estaba carlos cubriendo sigue sigue presionando sigue presionando el equipo el deporte vaya le comete falta nuevamente aaron jordan quiere ganar aaron jordan presiona nuevamente isaías le estaban realizando una llevada aaron jordan gana gana terreno gana terreno el equipo de guerrero de cristo está cubriendo ángel vela está cubriendo el jugador maico nuevamente para para aaron jordan le puso va a correr remata para el jugador número 10 pero el arquerito el arquerito se la ganaba carlos estaba dando rematando o estaba dando un pase pero el arquerito del equipo de guerrero de cristo se la gana lo agarra la camisa lo estaba agarrando la camisa y es tiro libre tiro libre a favor del equipo de despor valle de san vicente aproximadamente saca rápidamente para isaías la tiene isaías la tiene isaías la tiene isaías la tiene isaías nuevamente gana balón otra vez está abriendo pase a la pantera ayer a mi escobar tienen que cubrir tienen que cubrir los chicos ambos vienen jugando dos partidos ambos vienen jugando dos partidos miente nuevamente te la está cubriendo ángel vera otra vez comete falta le comete falta va a jugar número 9 rechazando ese balón 4 número 3 perdón davy davy villegas davy vega perdón la araña está cubriendo ángel vera le cometen falta ángel vera le cometían falta ángel vera el árbitro está viendo la jugada un jugador caído en la cancha y no pita nada el árbitro qué pena por el árbitro la edad la edad está le cometen falta el árbitro no se da cuenta que hay un jugador caído el árbitro no se da cuenta que hay un jugador caído ya se prepara se levanta estaban cometiendo falta por atrás el jugador ángel vera sexto tiro de esquina sexto tiro de esquina a favor del equipo de guerreros de cristo rápidamente rechaza estaba recabeceando el jugador número 4 estaba cabeceando el jugador número 4 quiere cambio quieren cambio los chicos saca rápidamente la araña villegas araña vega perdón nuevamente está cubriendo carlos está cubriendo le cometen falta le cometen falta al jugador del equipo de guerrero de cristo que va ganando 2 a 0 al equipo de de probar y el san vicente 2 a 0 mi gente hoy no ha sido el día del equipo pero bueno una derrota dos derrotas no es caída mi gente nuevamente está ganando la defensa y el arquerito burray otra vez la araña remata ese balón la tiene isaías comete falta de que pita el árbitro ya había pitado no le dio la ley de ventaja no le dio la ley de ventaja el árbitro sergio polanco no le dio la ley de ventaja mi gente va corriendo la tienes ahí ya tienes ahí rechaza ese balón la defensa nuevamente gana carlos otra vez la tiene carlos la tiene carlos pero se le fue el balón le rebotó el balón a carlos está ángel verá cubriendo tienen que presionar los chicos está la bala orduñez nuevamente la tiene cristian morán le ha de pase para la pantera negra no le no le abrió pase bien al jugador número 10 a carlos nuevamente está cubriendo maico buena llevada está ángel verá le comete falta le comete falta el árbitro va a sacar la amarilla el árbitro va a sacar la amarilla para el jugador de deporte valle al jugador número 30 le saca la amarilla ser sabriones tiro libre a favor del equipo de guerrero cristo que va ganando 2 a 0 al equipo de deporte valle de san vicente buen remate el arquerito burray el arquerito burray fácil para el arquero remata rápidamente mueve el balón rápidamente para porque el equipo va perdiendo nuevamente y saía la tiene saías tiene y saías gana balón le da pase a carlos carlos nuevamente para la bandera pero se le fue se le fue el balón la tiene jugar número 85 corren tiene que tiene que cubrir a esa muralla realmente se la colocaba se la colocaba se la quería poner a los lados al jugador plegana de balón le ganan el balón el jugador número 36 millones rechaza roberto rechazaba roberto la tiene la pantera negra jeremy escobar tiene que abrirse tiene que abrirse está corriendo toda la cancha rechaza el jugador número 3 la araña vega nuevamente para cristian moran se hace bola la tiene la tiene jugador ser sabriones tiene ser sabriones buena lleva le cometen falta le cometen falta va a sacarle amarilla otra vez pero esta vez para el equipo le sacan doble amarilla para el jugador número 5 por votar el balón el jugador número 6 por votar el balón el jugador número 5 que le comete falta al jugador ser sabriones lo tumba le metía el pies por abajo mi gente y le daba un piscinazo al jugador al jugador número 30 cesar briones vamos al arco va a rematar al arco al arco al arco agarra rebote que no estás adelantado pégate más remata isaías fácil para el arquero fácil para el arquerito del equipo guerrero de cristo nuevamente isaías lo espera en la defensa ángel vera estaba ganando el balón le gana el balón ángel vera tiene que rechazar rápido ese balón nuevamente está cubriendo mucho polvo levantan los chicos mucho polvo levantan los chicos parecen caballos en humildad y respeto mi gente con humildad y respeto lo está cubriendo ángel vera el jugador del equipo guerrero de cristo se le fue se le fue mi gente lo nuevamente nuevamente la la bala araña vega la araña vega mi gente siguen cubriendo rechaza el balón la defensa del equipo de de por valle de san vicente saque de banda para el equipo guerrero de cristo mal saque dice mal saque tiene que sacar nuevamente andando todo de todos los chicos tanto de todo de todos los jugadores nuevamente para isaías buen saque para isaías pero se demora demasiado se demoraba demasiado para que le quiten el balón está cubriendo la pantera escobar de la escobar lo están cubriendo tres jugadores va carlos de ahora chance para que de ese gran remate la tiene guardo número 17 nuevamente retrocede están tienen todo el campo posición del balón buena llevada por parte de ese jugador ángel vera buena jugada que le hizo este jugador del equipo guerrero de cristo ángel vera otra vez a otra vez el equipo va perdiendo 2 a 0 está cubriendo la pantera la pantera negra lo está cubriendo el jugador lo cubre isaías también cúbrelo tienen que cubrir los chicos tienen que cubrir nuevamente la tiende araña comete falta el árbitro dice el árbitro dice que es tiro libre a favor del equipo de por valle de san vicente va a patear va a patear la pan la araña vega davy vega nuevamente la tiene la tiene el jugador césar briones guardo número 30 está cubriendo la pantera nuevamente para ángel vera ángel vera la rechaza buen pase para carlos carlos le abre pase a césar briones césar briones lo quiere buscar a arón jordán pero no puede el pase demasiado corto paso demasiado corto mi gente hasta ahorita va ganando el equipo de guerrero de cristo 2 a 0 al equipo de por valle de san vicente tienen que cubrir tienen que presionar buena llevada y el arquerito otra vez en las manos del arquero mi gente esos remates las manos del arquero la tiene arón jordán la tiene arón jordán tiene para correr buena llevada estaban cubriendo lo están presionando lo estaban presionando a la pantera está la pantera escobar nuevamente para ángel vera ángel vera rechaza para hacer sabriones la tiene la tiene ahí se viene 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 la primera se viene la primera mi gente se venía la primera pero no pudieron No pudieron definir el gol mi gente No pudieron definir buen pase por parte de Carlos Para Isaías, Isaías para Carlos nuevamente Pero César Briones no pudo adelantarse en la corrida Directamente para el balón, para el gol El equipo de Guerrero de Cristo se salvó esta vez nuevamente Tienen que cubrir ¡Cubre! Están chachareando los chicos Chicos del equipo de Guerrero de Cristo Están chachareando los chicos Tienen que cubrir, tienen que presionar el equipo de Guerrero de Cristo Hasta ahorita tiene el control de la cancha Hasta ahorita tiene el control de la cancha Va a rematar Y otra vez fácil para el arquero El arquerito Burray ya va a terminar Va a terminar, la tiene Carlos La tiene Carlos, la tiene Carlos Puso a correr a Roberto Nuevamente, pero gana el balón Le gana el balón Está para el jugador número 20 Sosa Nuevamente, Cristian Mora Se le fue, 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 se le fue La tiene, la tiene, la tiene, la tiene Gol, 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 gol. Gol. Del equipo, del equipo. Guerreros de Cristo. Ponen la tercera, ponen la tercera. Tres el equipo, el Guerrero de Cristo. Cero el equipo. Y de Provalle y San Vicente. Tienen que jugar a lo legal. tienen que jugar chicos tienen que dar todo de todo la tiene y saías tiene y saías nuevamente le quitan el balón nuevamente gana otra vez daron el balón está arón jordán nuevamente la pantera era escobar están llevando su tiempo no quieren quieren subir los humos en la cabeza a los chicos pero ellos tienen la tranquilidad tienen tranquilidad nomás los chicos corriendo buena corrida el jugador número 85 gol 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 Ese es el ama que le hacen los jugadores para desconcentrarlo. Para desconcentrar. Para desconcentrar al equipo de Deporvalle. Que va ganando 4 a 0. A los genios. Está ganando 4 a 0 a los genios. El equipo de Deporvalle, mi gente. Nuevamente la tiene el jugador Carlos. Va Carlos, va Carlos. Nuevamente el jugador número 10 y termina. El árbitro Sergio Polaco. Dice que termina este gran partido. Este gran partido la cual ganó el equipo de Deporvalle, mi gente. De la SU-16. A teoría 2008-2009. Un buen partido por parte de estos jugadores, mi gente. Ahí lo vemos, lo vemos a la Pantera. Escobar y lo vemos también a la defensa también. Jugador número 3, la Araña Vega. A ver, vamos a la Araña Vega. Dios te bendiga, te guarda y te proteja Araña Vega. Bueno, parece que no ha sido un gran partido hoy Araña Vega. ¿Qué sugieres, qué sugieres ahorita por el equipo? ¿Qué pasó que perdieron 4 a 0 ante el equipo de Guerrero de Cristo? Este, primeramente gracias a Dios, gracias al Señor que me da la oportunidad el día de hoy, pues, seguir trabajando, yendo ya del entrenamiento, darle todo en el entrenamiento y, pues, así el día que nos toque partido, dar lo que hemos aprendido en la semana, darlo en la cancha. Así es, una derrota no es, una derrota no es caída, este, Vega. Es una guerra, una batalla perdida nomás, la guerra no la hemos perdido todavía, todavía continúa el campeonato y seguir esforzándonos, sacrificando en los entrenamientos y así tener un buen resultado en la próxima fecha. Se vio también que diste mucho también en la defensa, rechazabas algunas opciones de goles por parte del equipo de Guerrero de Cristo, ¿sí ves tu posición siempre ha sido defensa? Pues, no, yo llevo jugando desde los 4 años, yo estuve en una escuelita y ahí jugaba delantero, pues, después fui a Guayaquil City, a la escuela, y ahí el profesor me dio la oportunidad de jugar de volante 5, y desde ahí, en todos los equipos que he estado, siempre me he destacado de volante 5, y ahorita en el equipo que estoy del profe, Javier, el más sugerido que juegue de central, y pues... Y saludos especiales, saludos especiales. Saludos especiales a mi mamá, a mi papá, que los quiero mucho, y a mi tía Otila, que está en Machala, gracias. Un consejo para los jóvenes, Vega. Pues, un consejo que yo le digo, que no cojan ni un vicio, que lo malo trae cosas peores después, en el futuro, que si le gusta un deporte, que se sacrifique, que se esfuerce en eso, y en el futuro se verá, con la palabra de Dios, siempre. Ah, ya, Dios te bendiga, te guarda y te proteja, Vega, la araña, Dios te bendiga. Gracias. Aquí tenemos también, ah, la Pantera Negra, Escobar, corriste toda la cancha, oye, Escobar, de verdad que me ha dado sorprendido, corriste de lado y lado, en la cual no había quien te acompañe, este, la araña, perdón, la Pantera Negra. Eh, ¿qué pasó en la cancha, que perdieron 4-0? No, profe, la guerra está muy dura, los partidos, con un equipo que va a todo Barcelona, y seguir adelante, y no se demuestra solo lo que tú eres en el entrenamiento, también en la cancha, y darle más ánimo al entrenamiento, para tener resultados mejores. Así es, una derrota no es, no es caída, una derrota no es caída, la Pantera Negra, y como así te dicen los muchachos de la Pantera Negra, es tu, tu apodo? Es que es una bala, el que es una bala, sí, pero esta vez, esta vez, ¿qué le prometes a la gente, a la gente que te están viendo? Que la próxima, la próxima lo vas a dar todo. A la próxima, venimos con más actitud, para ganar los partidos, tener mejores resultados, y con la copa. Quizás, y le vas a dedicar un gol, ¿a quién le vas a dedicar un gol? A mi familia, y a mi familia de Esmeralda. Así es, a toda esa gente hermosa de Esmeralda, Dios me lo bendiga, me lo guarde, y me lo prestea, un, 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 un baile, dice, un consejo sano para los jóvenes. Que siga su carrera, y que, como dijo mi compañero, la araña, no seguir más los vicios, y estar firme en la carrera que nosotros queremos seguir adelante. Así es, también tenemos aquí, bueno, este, Jeremy Escobar, la Pantera Negra, conózcalo mi gente, chequenlo, ya saben, hoy no, hoy sí dio bastante, pero la verdadblemente, en el primer y segundo partido, no se pudo anotar los goles. Así es mi gente, también tenemos aquí, al jugador, César Briones, ¿qué pasó César? Que perdieron, perdieron 4 a 0, los televidentes esperaban que haga gol, que el equipo de Purvalle de San Vicente gane, ¿qué pasó? Nada, no se pudo, seguimos intentándolo, pero ya, no salió como lo queríamos. Igualmente, decimos que, seguir entrenando, seguir esforzándonos, porque, una derrota no es menos. Así es, ¿qué posición estás en el equipo? En sí, juego de 10. Juego de 10. Voy a cumplir la función de 5. Ah, ya, y un consejo sano, también, para los jóvenes, ¿qué le dices? Que no cojan los vicios, que sigan en el mundo del fútbol, porque es bonito. Si no se te abren una puerta una vez, pueden haber dos, tres veces, tres oportunidades, pero la que sale, sale, si tú le metes esfuerzo, desempeño, en cada proyecto que tú te propones, Dios te va a ayudar ahí. Siempre Dios por delante. Así es, siempre Dios por delante de nosotros. También, saludos especiales, ¿para quién? Para mi papá y mi mamá. Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Ahorita tenemos a Jordán Plata también, ¿ah? Forma el equipo, ¿qué pasó a Jordán Plata que perdió tu equipo? Hiciste un autogol, pensábamos que le vas a rechazar, pero hiciste el autogol, pues, Jordán Plata, ¿qué pasó? En vez de yo hacer el gol a la portería contraria, yo terminé haciendo mi portería y venimos con ansia, con actitud de ganar, pero todo el equipo jugó bien, pero el equipo al segundo tiempo fue superior que nosotros. ¿Y eso te bajó la morada, el autogol? Y eso me bajó la morada y también, pues, igual le damos gracias a Dios por dejarnos hacer este delito de deporte y a la federación de aquí. Y saludos para... ¿Para qué? Saludos para mi mamita ahí, Gloria Violeta, para mi hermana Rubí y para la familia Palacio. Así es. Oye, oye, ¿y un consejo sano para los jóvenes? Ah, que no vayan por pasos malos, que eso no trae nada bueno, mejor gastarse dos o tres dólares aquí en el deporte que una marihuana y un lío. Ese muchacho. Y aquí están los muchachos también que conforman el equipo de Pro Valle de San Vicente, vemos ahí, harto fútbol, aunque hoy día perdieron, así mismo, dos partidos seguidos perdieron los chicos, pero bueno, una derrota no es caída, muchachos. Un consejo sano para los jóvenes, entre los tres. Que se deje llevar del fútbol, que el fútbol es un ejemplo para seguir y que no caigan en malos pasos, ni en la droga, ni en el alcohol, porque eso te puede llevar a consecuencias muy fuertes a lo que lleva a la muerte y la muerte no tiene solución. Así es. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, mi amigo Carlos. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, ¿qué es un consejo sano para los jóvenes? Pues que en vez de estar consumiendo cosas que no deben, pues mejor ir a entrenar, que es algo sano para la mente y para la vida. Así es. Nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Disculpa. Francisco. Francisco, así es. ¿Y tú, amigo, cómo te llamas? Josué, Josué. Josué, ¿qué dices a los jóvenes? Consejo sano. Que no anden en malos pasos, que no salgan a fiestas, a rumbas y que no se estén en su habitación. Haciendo lo que ya sabemos y que no pasen solamente en el celular. Hoy como va el país, no, no hay que salir, sino cuidarse, cuidarse. Y bueno, el partido, el equipo no fue hoy día, no estuvo de buenas el equipo, pero lamentablemente perdió dos partidos, ¿no? En la próxima espero que los chicos den todo lo mejor, mi amigo Carlos y Josué, que hagan todo lo mejor en el próximo partido. Así es, una derrota no es caída. Así es, Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja. Sigan adelante los futuros futbolistas. También tenemos a Ángel Vera esperándome para irnos. Dios me lo bendiga, me lo guarde y me lo proteja. Así es, mi gente hermosa, chao. Dios me lo bendiga, vemos a Isaías también. Dios me lo bendiga, Isaías, ¿qué pasó, Isaías? ¿Qué pasó, Isaías, qué pasó, dime? ¿Qué pasó que tenías las opciones de gol, pero ya no te acompañaron los chicos? Ya, pero son dos partidos jugados. Son dos partidos jugados, están cansados. Y el solazo que hace también un consejo sano, Isaías, para los jóvenes. Sí, al culo, no, a la droga. ¿Y saludos especiales? Saludos especiales para mi mamá, el tío Cabillá. ¿Y para su? Papá también. Para su papá y su novia. ¿Su novia también? ¿Saludos especiales? Para Daida. Ahí está, ahí lo vemos a Isaías. Así es, Dios me lo bendiga, me lo guarde, me lo proteja. Ahí sí están los chicos. Sin más que decirle, mi gente hermosa, recuerden que mientras hay vida y esperanza para un camino correcto, lleno de vida, lleno de salvación, de la cual Cristo Jesús quiere que sigamos, mi gente. Ahí viene por parte del equipo. Ahí viene por parte del equipo de Guerreros de Cristo, que lo han, vemos ahí, que lo han sorprendido. Lo han sorprendido. ¿Cuál es el goleador de ese equipo? ¿Cuál es el goleador de ese equipo? Yo soy la figura. ¿Cuál es el goleador de ese equipo? ¿Cuál es? Sí, lo doy gracias a Dios. Así es. Porque ganaron hoy día, porque triunfaron hoy día. El primer partido, ¿cuánto quedaron, chicos? Como unos 10-0, creo. ¿10-0? Sí. Y el primer partido. ¿Y el segundo? Creo que perdimos una cero, creo. No, pero tú ves que equipo eres. No, pero ya estás en otra onda tú. Yo. Hágame una pregunta. Porque ahorita, pues, a ver, barro, tú, ¿qué número cargabas? El número 85, ¿cierto? Sí, el número 85. Ahí estamos. Hiciste un hermoso gol. Lo vamos a sacar por mejores jugadas. Lo vamos a sacar, ¿cómo te llamas? Jean-Pierre Caicedo. Jean-Pierre Caicedo. Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Hicieron una buena jugada. Le tenían medio nervioso a los chicos. Gracias a Dios no se picaron los chicos, porque en ese sí, sí los querían hacer picar. Pero lamentablemente perdieron el descontrol y tú te fuiste en una corrida sorprendente, de la cual pudiste anotar el tercero o cuarto gol. ¿Cómo te llamas? Jean-Pierre. Jean-Pierre, el tercero o cuarto gol le hiciste. ¿Cuál era? El cuarto, el cuarto. El último gol, Jean-Pierre. Buen gol. Te lo voy a sacar como mejor jugada. ¿Y cómo lo puedo jugar usted? En YouTube me puedes buscar como Rubén Veras Reyes. Búscame ahí. Rubén Veras Reyes, que hoy día subo los videos. Buena jugada de los chicos. Buena jugada de los chicos. Hay que darle primero gracias a Dios. Así es. Guerrero de Cristo. Por algo se llaman guerreros de Cristo. Tienen actitud, tienen fuerza, tienen decisión. Así es, sigan adelante chicos. Dios me lo bendiga, me lo guarde y me lo proteja a los futuros futbolistas. Lo vemos Jean-Pierre. Buen gol hiciste Jean-Pierre. Todos hicieron buen gol. Dios le bendiga a los guardias y los protejas ahí al equipo de Guerreros de Cristo. Ya sabes, salud especial, amigo. Salud especial. No, no le voy a hablar nada. Salud especial ¿para quién? No, nada. ¿Para nadie? ¿Ni para tu mamá? Sí, para mi madre, a mi padre. Entonces, salud especial, chicos. Para mi vieja, para mi madre y para mi padre. Así es. ¿Y usted? Para mi madre y para mi padre también. Así es, para su mamá, su papá, su abuelita, su abuelito. Dios le bendiga. ¿Qué pasó Jean-Pierre? ¿Qué pasó Jean-Pierre? ¿Qué pasó Jean-Pierre? Un saludo especial Jean-Pierre para... Saludos especiales Jean-Pierre. ¿Para quién? Para... No, pues tú ya estás... ¿Es tu esposa? Ah, ya, ya. ¿Cómo se llama la señorita? Alejandra. Alejandra. Saludos especiales para la ñaña de Alejandra. Ya, este... ¿Es tu novia, no? Sí, es mi novia. Ese es baroncito. ¿Cuánto tiempo de novio? ¿Cuánto tiempo de novio? Ya vamos a cumplir un año. Ese, baron, te felicito. Espero que siempre... Cuando uno tiene una pareja, respeto y humildad. Y bueno, lo que Dios quiere es que se casen, ¿no? Ya, ajá. Ya, bueno. Tienes buena profesión. Buen seguimiento de fútbol. Mi amigo Jean-Pierre hicieron un mejor gol. Chequelo, mi gente. Chequelo, mi gente de México, Argentina. Ecuador. De Brasil. De Europa. De Estados Unidos. De todos los países que nos están viendo, mi gente hermosa. Chequen estos chicos. Por algo se llaman Guerreros de Cristo. Dios me los bendiga. Me los guarden. ¿Y a quién le dedicaste el gol? ¿A quién le dedicaste el gol? Espera, ¿a quién le dedicaste el gol? ¿A quién le dedicaste ese gol? No, a mi mamá. Yo no pa' la ñaña de él. ¿Pero cómo se llama tu mamá, pues? Pronúnciala. Jessica. Saludos especiales para la mamita de Jean-Pierre, Jessica. Y para Yesenia. No. Alejandra. Alejandra, la novia. Y el cuñado bueno. ¡Uno! ¡Uno! Así es. Dios me los bendiga. Me los guarden. Me los protejan, chicos. Cuídense. Sin más que decirle. Chau, chau. Cuídense. Dios me los bendiga.